Báilalo, gózalo, rompelo, gózalo, rompelo, báilalo, rompelo, báilalo, báilalo, gózalo, bózalo, báilalo en Cuba. ¿Qué dices tú? Báilalo, comentario, lo que ya empezó, bailando en Cuba, te vaciló, el mundo entero, Cuba bailando, bailando, bailando en Cuba, que esa grosura yo quiero, yo, ahora bailando. Báilalo, bailando, bailando en Cuba, que esa grosura yo quiero, yo, ahora bailando. Rompelo, báilalo Rompelo, báilalo Mi vecina ella no tiene problema Ella baila y se divierte a su manera Tres libras de cadera, de cadera La rompe, la baila, la goza, la llevo Mi vecina, vamos a bailar Báilalo Báilalo Como vamos al sabido Alguien de ritmo Aquí te baila Y aquí te baila, gana Todo el mundo está bien Y esto es pa' que mueva la cintura y lo que Tu ritmo calencioso que mueve el corazón Es una locura, una pura pasión Pa' que te enamores, no olvides los dolores Camina con la clave que te llegan mis tambores Rompe, rompe corazones Pripa, cu pripa, pripa, cu prique Bailando, bailando en Cuba Esa dosura, yo quiero más Yo ahora bailando Bailando, bailando en Cuba Esa dosura, yo quiero más Yo ahora bailando Rompelo, bailando Rompelo, bailando Suétenlo, bailando Tengo un malecón, me sobra la clase Que no te quede duda, que estoy bailando en Cuba Que si nada vamos a bailarlo O aguanto con mambo y salsa, pido Que rico, aquí hay que bailarán Báilalo, gózalo, rompelo Gózalo, rompelo, bailalo Rompelo, báilalo, gózalo Bailando en Cuba